Y saludamos en 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1 Intento número 2, ahí va señor ¿Cómo lo hago con este flow tirando el dembow? Oh, mira como suena ¿Qué está? ¿Qué está? No, escúchate chicas, estamos viendo ¿Cómo está? Sí, me lo hacen ustedes No, no tanto Después de los 5, tú, tú cuentas los 5 Echas y este Perdón One shot One shot, one opportunity Dos ¿Volviste a mojar la taza en el baño? Perdón Listo Listo Perdón ¿Qué te lo hiciste? 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 Doce ¿Qué te lo hiciste? ¿Qué te lo hiciste tú? No te los cabezas? ¿Qué te lo hiciste? No te lo hiciste tú? ¿Qué te lo hiciste tú? Por más que pudiera sonar extraño No sé Como que llegó un momento de la carrera De Luisito Rey, está grabando Y se me olvidó como es la voz De Luisito Rey cuando está haciendo Un contenido de comedia, o sea como que En algún momento cambié mi voz de Ladies and motherfuckers, ¿cómo están amigos? El día de hoy estamos hablando así Estoy muy contento, entonces soy Luisito Rey Y bueno, vamos a hablar de las mamás ¿Cuántas veces no nos ha pasado que No mames, ese sí es el de acá Simón Sí, me sentí joven Pues al chile no me animaba Mucho menos Cámara, ponte a trabajar Cámara, estoy con la morrita, carnal ¿Qué hice? Otra vez Oye, bueno, también vamos a aprovechar Para darle las gracias a Carlos Porque Carlos ya se va a ir del team Se nos va al team de Jukiló Según yo tengo entendido ¿Vas a hacer de Juan de Dios, güey? ¿O Jukil? Hijo de gana O a la boom, güey Ya, ¿de quién, güey? ¿De quién? ¿De dónde vas a ir? Chita No, güey No, no sé Pero gracias, Carlos Un aplauso para Carlos Y hablando en sí No mames No, mames Pensé que pensaste que era la computadora Sí Pero después cambió el contenido Y fue como hablar así Entonces vamos a hablar De este tipo de situaciones Que es un poco más así como de Es hablando del misterio un poco Y también hablar un poco más serio Así de Lamentablemente son de las cosas Que como más seriedad Pero no mames Ok, ok Oiga, es que veo que todas las cosas Están cerradas para el estómago Pues sí, creo que estoy abriendo la llave del gas Ya la cerré Ahora sí Potiblele Ah, chiflidos Putas y verduras Y duerman bien Va, ¿qué va? ¿Qué pasó, Bebote? ¿Cómo te fue? No, tranqui Se me tocó ahí en la comidita Entonces ¡33-12! ¡Tenemos un 33-12! ¡33-12! ¿Bien? Bien Bien ¡All right! ¡Me echa, dime el brazo! ¡Mi rodilla! ¡Ay, que me encajó los palillos, chicos! ¡Jajajaja! ¡Feminazkis! ¡Feminazkis! ¡A ver, homa! ¡Nos hace falta ese movimiento! ¡Feminazkis! Prima La vida nos puso en el lugar correcto Para ser como hermanos Y apoyarnos siempre Tía ¡Eh! Que tus consejos siempre me han ayudado A salir adelante Gracias Güey, no mames Dejaron hecho un asco la casa, güey Mi mamá me va a regañar Güey, ¿pa' qué te preocupas, güey? Pues que lo recoja el aseo y ya, güey ¿El aseo, güey? ¿Qué es eso, güey? El aseo, güey La gente que hace la limpieza Que vive en tu casa Pero no vive ahí, güey No mames Yo no tengo eso, güey Yo arreglo mis cosas Mi cama Los platos, güey Güey, qué peligroso ¿Sabes todas las cosas De las que te puedes contagiar Si agarras esas cosas sucias? ¿Sucias así como mi verga? ¡No! O sea, la basura, güey La... Recoger el polvo La tierrita Ah, ya, o sea Sí, sí, sí Solamente hay agujas Con las que mi papá se mete cosas ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué somos amigos, güey? Sin siquiera tenemos que ver No sé, de hecho No sé cómo llegué aquí, güey O sea, nada más aparecí Así como que hablando contigo Güey, no mames ¿Aquí no es esta palapa, güey? No, güey De hecho no, güey De hecho no sé No sé por qué son Güey Tan 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 por tres coladas de hecho tampoco sirve acusar y denunciar en el mp menos en aguascalientes cambiemosle el nombre a los pieles roja porque eso es racista cambiemosle el nombre al cambiemosle el nombre a los washington su puta madre cambiemosle el nombre al no mames esperate Aquí el pedo es el... No te preocupes, ya me agacha Mira, ahí está Ándale Producción es ver Te veo, no te entiendo como estás No sé Chiste es que solo los estandoperos Entenderán Listo, tenemos este Yo creo que este lo editaría Aarón mañana Escuchaste, Aarón Porque hoy no viniste Baby Chiste, Aarón Chiste, Aarón Te mama Leo DiCaprio, güey Güey, te mega mamaste Hiper drote, güey Hiper drote, güey ¿Y qué pedo con Ryan Gosley, güey? Uf, no mames Viene babeando esa mamada, güey Úper, úper, súper, duper, ultra, duper ¿Qué es eso, güey? Brote, güey Otra vez, güey Otra vez ¿Me puede pasar uno, por favor? Uno ¿Va a bajar en la que viene? Es que yo ya bajo en la que viene Sí, pasa Buenísimo No, 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 no el salito se pegó con la puerta Mi atiza le atiza A fuerzas que te dije carnal Que te dije Que te dije carnal Que te dije carnal Levántese Que hubo que te dije carnal Que te dije Que te dije carnal Que te dije carnal Levántese El mazapán es bien rico Bien sabroso Ya está Buenas talerueles Estábamos viendo la vena No nos dimos cuenta en la primera tanda Pero esa madre ya tenía insectos Pero está enfrestada de insectos Gásate cabrón Yo creo que eso fue lo que te quitó el picor A ver llévame hacia los insectos A ver que es que pedo Ah peneo pero no me piques el ojo Oh ya los vi Ya lo hablas wey Ve ese pedo wey O sea hasta cuando mueven la Ah nomás O sea Y cuando dice la fecha de caucidad Haga una madre Pues aquí dice wey Debería decir Si debe de decir ¿Cuándo caduca wey? Ve Caucidad 20 del 36 del 20 20 de junio Ya caducó A ver Aaron sabes en donde fue que Surgió el chico patillas En que video En el de los exámenes no Y es en una escena representativa O sea no es una acción X Estábamos en Barrio 18 Y era un chiste de un muñón Ya recordé la escena pero no recuerdo el diálogo como tal ¿A poco esa fue la primera aparición de él? Según yo sí Ya recordé el nombre Moisés Muñón Moisés Muñón Oh man Yo ya estoy grabando Rápido, 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 rápido De hecho creo que los machos no existen Solamente se hacen Esa es como otra voz Así como Si es que no Si tiene que ser con un tema muy específico Para que salga Porque con la voz de Ladies and motherfuckers De hecho siento que las mujeres No mames Hasta me imaginan el cuarto azul de 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 Cuando íbamos con el club Está muy cañón ese pedo Este Pero si tengo que decir antes Ladies and motherfuckers Algo así Este Ladies and motherfuckers De hecho siento que los machos no existen Se hacen los fuertes Bueno entonces vamos a ver que podemos hacer Demonios Estoy muy feliz Quiero llorar pero no puedo Ya por favor Continuando con Danapaola Todo el stream hablando de Danapaola Este Recuerdo Yo antes tenía un taller Este De teatro En la Casa de la Cultura Ricardo Flores Magón Ahí por Culhuacán Los cubiquen Seguramente sabran de lo que hablo Este Y en alguna ocasión Fue Danapaola Cuando estaba Más tiña Habrá tenido Habrá tenido como que 8 o 10 años Por ahí Y era famosa Y entonces fue Y le estaban haciendo una entrevista Y este Y se sentó en la tarima Bueno en el escenario En el prosenio El prosenio es la media luna Ok ya Se sentó en el escenario Y este Y ya la estaban entrevistando De Televisa No sé por qué Fue ahí la entrevista El chiste es que ahí la entrevistaron Y dentro del taller Pues había güeyes muy cagados Muy cagados Y este Y entonces ya se fue Danapaola chido Ja 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 Y entonces no mames Vino Danapaola güey Este Y decían güey No mames Y tocó el prosenio Donde se había sentado Dice Aquí estaban sus nalguitas Güey Get out of here Un poco de chistes Un poco de chistes De comedia loca Y bueno Ve la hora Toda crecidita Toda empoderada Y toda culera No, no, no No es culera No, no No se pasen de rosquilla Distinto natura Quiero, quiero Que te tires Al agüito Y no me refiero al béisbol Aunque lo hace bien Espera, espera Ahí tú estás leyendo Los diálogos Que se tienen que decir Y me dijiste uno Y no se grabó Y continuó usted Diciéndome el que sigue Entonces hay que tener cuidado Con que se diga el diálogo Sí, justamente Ya es como O sea, pues es que No es tanto lo largo Sino es que se hace bien lento Y sobre todo Cuando sea la parte de Que ya vas a aterrizar No mames O sea, ya no puedes ir al baño Y es como O sea, tengo que O sea, ya no puedo O sea, ya es Te tienes que quedar sentado Tienes que Esperar a que aterrice Tienes que esperar A que todos se levanten A que salgan Y ahí llegar al baño Y sí son esos síntomas de O sea, a mí sí me tiembla El pinche estómago Así de No mames Ya, ya, ya Valí, verga Así, o sea Siento de que No me voy a cagar Pero sí de que Me va a explotar Una tripa Entonces Y así sé que en un rato O sea, en minutos Segundos Otra vez Mames Mames O sea, sí, sí, sí Sí, güey No, mames Otro de los males Otro de los males de comer mucho A altas horas de la noche Otro de los males de comer A altas horas de la noche Vale más ¿Qué estoy diciendo a ti? Ay, por eso me dijiste a mí ¿Qué me dijiste a mí? Yo pensaba que lo ibas a hacer Ok, o sea, no lo puedes solucionar tú Ah, se quedó cerrado esto Como lo ven Por videollamada la junta No, mijo No, las juntas se hacen en persona De manos se saluda Más así pues Hasta con saliva Si se hacen lazos Eso une a la gente ¿Verdad? Muchísimas gracias Señor coronavirus Por venir el día de hoy aquí Esta fue la entrevista Del día de hoy Nos vemos en otra ocasión Con algún otro personaje viral Nos vemos Hasta la próxima No, se ve 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 Hay que 나라 No, se ve No puedo. Mames, casi me caigo, cabrón. Ya, ahora sí, ya. ¿Cuánto duró el clima? 10 con 21. Bueno, podemos monetizar bastante.